Dios quiere ser en usted Número uno Una gran bendición Escriba Fuimos hechos para bendición Usted no fue hecho para maldición Y usted sabe lo que usted me ha hecho en esta vida Eso es lo que usted ha hecho Maldecir vida Y usted fue creado para maldecir vida Usted fue hecho para bendecir Si usted es un análisis de su vida Todos los días Es malgrávese Y después Es irse en la noche a escucharse Que no va a poder dormir ¿Qué fue lo que yo hice hoy? Pero yo le entré a patar mi riqueza Yo maldije lo mío Yo maldije mi esposa Yo maldije mis hijos Yo maldije mi casa Yo maldije la riqueza de Dios Y maldición no es decir maldito No es una expresión No El simple hecho de usted no asumir Lo que correspondía en ese día Es una maldición El simple hecho De que usted no diera el consejo correspondiente En el día correspondiente Usted maldijo El día que usted no dio el beso El abrazo El detalle a su esposa O a su esposo O a sus hijos En el momento correspondiente Usted lo maldijo El día que usted no reconoció Al que tenía que reconocer Usted lo maldijo El día que usted tuvo que decir Gracias Y no dijo la gracia Usted maldijo Por eso Dios hizo instrumento de honra Pero dígame Si es un instrumento O es un maldito instrumento Que Dios hizo ¿Qué fue lo que Dios hizo? Porque Dios hizo instrumento de honra Por eso Que los instrumentos de honra Están fundamentados Bajo Los fundamentos de Cristo Porque todo el que tiene Otro fundamento No se va a parecer A un instrumento de honra Porque los instrumentos de honra Fueron hechos Para bendecir ¿Usted cree que es fácil eso? Que chulo decir que Dios Están en los cielos ¿Qué vagamundería es? El jueguito de iglesia Y de visitar y buscar a Dios Son uno de los tigreajes Más desgraciados que yo he visto El querer buscar a Dios Bajo una apariencia Que a veces tú no sabes A quién le quieres hacer el bulto Si a otro o a Dios Y ni el otro coge esa Ni yo tampoco No pierda tiempo Si usted no está preparado Para que su vida Se fundamente en Cristo No pierda su tiempo Porque tus fundamentos Te van a llevar A tu vómito La gente cree como que El diablo hace lo que quiera No es así Pero la gente cree que Dios Hace lo que quiera Tampoco es así El único que hace lo que quiera Es usted Los fundamentos de Dios Son sencillos Pero están todos Cronológicamente ordenados Bajo algún organigrama Jesús No vino a traer otro fundamento Jesús vino A cumplir Lo que estaba fundamentado Y establecer Una nueva ley La ley Del espíritu Por lo tanto Jesús Es el modelo De vida Y nosotros Somos Modelos A seguir Estoy hablando hoy De lo que es Instrumento de honra Que somos Nosotros En sus manos No un jueguito O sea Esto no se mide Por si usted va a una iglesia Mira la gente Puede ir dos millones De gente a la iglesia Eso no importa Usted puede Sembrar Usted puede diezmar Usted puede ser chulísimo Todo lo que usted quiera Pero esta característica De instrumento de honra Número uno A nivel de introducción Tiene que tener un fundamento De Jesucristo Fue hecho para bendición Y número dos Somos modelo A seguir Dice Primera de Corintios 3.17 Si alguno destruyera El templo de Dios Dios Le destruirá A él Porque el templo de Dios El cual Sois vosotros Santo Es ¿Cuál es el templo de Dios? Alguien me dijo Yo no voy Yo no voy a la iglesia Digo Yo tampoco Porque pensaba Que la iglesia Era el salón Esto no es la iglesia La iglesia Es usted Usted se mató Por vivir Bajo una apariencia Usted incluso ha luchado Por hacer creer O por usted creerse Y esto es Ni para hacer creer Ni creerse Esto es Para asumir Fundamentos El templo No es el salón El templo Soy yo Si usted no se respeta ¿Usted cree que usted va a respetar a otro? ¿Usted sabe por qué usted no respeta? Porque usted no se respeta Una persona que no se fundamenta Una persona que no se sacrifica Para formarse ¿Eh? Para confrontarse Para que le digan verdades Para que le digan Mira usted no es habladora Un hablador Usted es un ladrón Una ladrona Usted es un manipulador Una manipuladora Para que no le enseñen Porque la palabra señores Lo único que desnuda el hombre Es la palabra ¿Usted sabe cómo que usted cree Que la gente se desnudaba? Con el chisme ¿Cuánto pensaba que la gente Se desnudaba con el chisme? Ok Eso que levantan la mano No son los que sabían Los que no lo levantaron Era que sabían eso No es con el chisme Que la gente se desnuda Lo que desnuda el hombre Es la palabra La misma palabra No desnuda ¿Cuántos cada mañana Leen una peña Y lo dejan como en pelota? ¿A cuánto la peña Lo dejan en pelota? Usted sabe Porque el pastor Sabe que muchos No escriben la peña ¿Sabe por qué? Porque cuando leen la peña Quedan privados Yo he encontrado gente Una semana Después de la peña Y que Estoy con la peña Del viernes Y es viernes Después yo mando Que así igual Eso me tiene loco Y me encanta eso Porque la palabra Es la que no confronta Esto es un ministerio Que Dios ha dado una gracia Para que la palabra Fluya La palabra Fluya La palabra Fluya Profética A un nivel Que ahora es la palabra Que nos confronta Como siempre ha pasado Pero ahora es Mucho más eficaz Y más viva Porque por la mañanita Que te tiran Hay muchos No quieren abrir la peña Porque antes de abrir la peña Tienen que beberse un café Hacer un chiste ejercicio Hacer un par de cosas Por si acaso La peña Le va a amargar el día Hay gente Que la leen de noche La leen de noche Para poder vivir tranquilo el día Y la gente Le ríe antes La palabra De que para que el día Le vaya bien Este es el ministerio Me extraño del mundo Antes usted leía La palabra Para que el día Le vaya bien ¿Cuánto leían antes La palabra Para que el día Le fuera bien Brujería Porque la palabra No es para que el día Te vaya bien La palabra Tiene que ver con el día La palabra Tiene que ver contigo Y Dios no quiere un bien Para ti De momento Ni de día Siempre Incluso Dios no No te está llamando Para bien Te está llamando Para dar bien Para hacer bien Para bendecir a otro Tú eres el bien Porque los fundamentos Eso es lo que Saca de ti Lo bueno de Dios Lo que Dios Hizo de ti Que ni usted Lo conoce Porque usted mismo Nunca se respetó Por eso usted No respeta A nadie Nadie se engañe A sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree sabio En este siglo Hágase ignorante Para que llegue A ser sabio El fluir De Dios Viene a través De su espíritu En nosotros Y algo importante De los fundamentos Es que si usted Está fundamentado Entonces usted Mora la persona Del espíritu Yo no entiendo Cómo usted Va a poder vivir Esta vida Si no hay una persona En usted Que se llama Espíritu Santo Guiándolo cada día Yo no entiendo Cómo tú De un paso Yo doy poco paso Y lo que lo doy Es suavecito Dime Suave Porque Es que la vida Cuando tú Más depende Cuando tú Más Estás Asumiendo Una misión Y reto Como esto La vida Se le pone Más estrecha Y más complicada Pero no es porque Eso es una desgracia No, 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 no Es porque Lo que se ve Quiere Distraerte Lo que parece Complicado Estrecho Son distracciones Que me quieren Desenfocar De lo correcto Y de lo verdadero Por eso No importa Que llueve Que tiemble Pero los fundamentos No se pueden negociar Yo no puedo Negociar Son innegociables Los fundamentos Porque si pierdo Los fundamentos Lo pierdo Todo La semana pasada Estuvimos hablando De la entrega total La semana pasada Estuvimos hablando De la misión De que no podemos Negociar Con la misión Que la misión Hay que cumplirla Que la misión Se cumple Al pie De la letra Que todos nosotros Nos van a llamar A cuenta Y nos van a preguntar Que hicimos Con la misión Y una de las cosas Que estuvimos hablando Es como Jesús Cumplió su misión Al pie de la letra A un nivel Que Pedro Cuando Jesús Dijo Todo lo que iba a pasar En su vida Pedro se asustó Y le dijo Maestro No dejes que tengan Eso Y Jesús Le dijo A Pedro Ante Todo Disciplo Apártate de mi Satanás Todos nosotros Tenemos una misión En la vida Una misión Delegada por Dios Que usted lo sepa No me importa Que lo sepa Tampoco me importa Yo estoy pendiente En que yo si estoy viendo La misión Que me corresponde Pero hay algo bueno Parte de la misión Es que uno está aquí Fundamentando ¿Lo estoy cumpliendo? Ah no Pero está bien Pero de ahí está bien Ah es que tú Quería que yo Asumiera tu misión Eso era Ah no Así no Ni sé Yo no puedo asumir La misión suya Dígale a su Al que está Al frente suyo Yo no puedo asumir Tu misión Deja tu tigeraje Cada uno Tiene una misión Todo el mundo Quiere que le asuma La misión Ese es el gran dilema Del mundo La mujer mía Quiere que yo le asuma Su misión Cada quien Tiene que asumir Su misión Pero realmente Hay que entender Una de las cosas Que no ha permitido Que usted asuma Su misión Es que usted no sabía Cuál era su misión Eso hacemos en este lugar Enseñamos Cuál es la misión Porque lo único Que Jesús Le va a demandar A usted Es una sola cosa Lo único que Cuando usted muera O Cristo venga A usted le van A reclamar Una sola cosa Su misión Dios Es un Dios justo Dios dice Que no pone Calca Al que no la puede llevar Pero porque Él dice eso Porque Él dijo Que su carga Es Y su yugo Es Fácil Ese tigeraje Dice que yo tengo Mil cosas ¿Sabe qué significa eso? Hay cosas que no te competen De eso que tienes ¿Con quién estoy hablando? Hay personas Que se carga De más A un nivel Que cuando Tu hace un levantamiento Fácilmente De todo lo que hacía Le tocaba Le tocaba un 10% Había un 90% Que no le competía ¿Con quién estoy hablando? Entonces lo que vive Bajo ese tigeraje Háganse un análisis Porque si usted Se enfoca En lo que le corresponde Yo le aseguro Que su vida Va a entrar En un cambio En un movimiento Donde el fruto Se verá Alegua Se verá tangible En su vida Y Jesús Cuando le dijo A los discípulos Que el Hijo del Hombre Iba a padecer mucho Y que va a ser Desechado por los ancianos Por los principales Sacerdotes Y por los escribas Y que Iba a ser muerto Pedro se asustó Le dijo Ay Señor No deje que te hagan eso ¿Cuánta gente Han querido Desviarte De lo que es Tu compromiso? ¿A cuánto Han querido desviarlo De su compromiso? ¿Cuánto hombre Lo desvía De los amigos Para que asuman Su compromiso Con su familia? ¿Cuántas mujeres Son desviadas Por los quehaceres Para cumplir Con su intimidad sexual? Ay Yo soy cristiano Soy cristiano ¿Qué pasó? Hello ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye claro o no se oye claro? ¿Cuántas mujeres Se cargaron Porque Que estamos lavando Y hoy un día fue Ok Lunes Y el martes No hoy fue Miqui La cual sacó hoy Porque ya la de ayer la dije ¿Con quién estoy hablando? Gracias por venir Todos Nos estamos enfocando En lo que no nos corresponde Eso es miseria Entonces donde nos corresponde Venimos con El gran tigeraje De que estamos cargados Son tigres Que son muy buenos soldados En todas partes Mendo en su casa ¿Con quién hablé? Que son muy buenos ayudadores En todas partes Mendo en su casa ¿Con quién hablé? Que tienen muchas dificultades Y son la gente más cariñosa Fuera de su casa ¿Con quién hablé? Y en su casa son animales Bestias salvajes Cuadrúpedos Inlacionables ¿Con quién hablé? Y cualquiera cree que No hay muchas cargas No, muchas cargas no Mucho desenfoque Porque te ha puesto A asumir Lo que no era tu misión ¿Sabes los besos Que usted le ha dado Al entorno? Déselo a su marido Te le ha dado un beso A hijo ajeno que el suyo ¿Con quién estoy hablando? Mentido en tu aparte Mendo en su misión Maldito loco Y viene Pedro de Fresco Dice Ay señor Mire Apártate de mí Satanás La misión no se juega Cuando yo veo un loco Que en su misión Le entra a patar Yo me digo Tranquilo Porque yo no tengo tiempo De loco loco Hay gente que valora más La misión del reino Es fácil La carga que tenemos Es fácil Por eso que tenemos Que aprender a manejarnos Como cuerpos Por eso que si el hombre Toma su lugar La mujer su lugar Los hijos su lugar Entonces el cuerpo Usted verá que la carga Será más fácil Por eso que Jesús Le dijo clarito y pelado Si alguno quiere venir En pos de mí Niégase a sí mismo Hay un problema De que usted se niegue Negarse es ir Contra sus deseos Que usted quiere Contra eso vaya Que a usted le gusta Contra eso vaya ¿Y por qué? Simplemente Porque asuma su misión Y yo No te preocupes por ti Él se va a encargar de eso El que no entiende eso No le crea a Dios Es No es más que un brujo hechicero Satanista Que está buscando A ver cómo la pega Que creen que aquí Vendemos la orteca Pero nosotros no vendemos la orteca Sino Que lo que te toca Te toca Y no la orteca Todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí Y del evangelio La salvará Entonces cómo tú quieres ser un instrumento de honra Si tus fundamentos No son los de Jesucristo Si no son tus fundamentos Cómo tú quieres ser un instrumento de honra Un instrumento Donde tú Vas a ser De bendición para otro Tú sabes lo honroso que es El tú saber Que eres una persona de bendición Tú sabes el cuidado Que tú tienes que tener Porque tú quieres ser de bendición Y aunque el diablo quiere siempre Que tú no seas una bendición Sino una desgracia Tú tienes que caminar Confiadamente Asumiendo Tu misión Siempre Entiende esto Enfóquese en la misión Óyame que se devarate el mundo Pero no suelte la misión Acuérdense lo que le pasó Al gran ejemplo De aquel gran profeta El profeta Joshua Ustedes lo conocen El profeta Joshua Con cuatro años Cometió un desliz El profeta Joshua Ofendió a una pastora De este ministerio El profeta Joshua Le dio a una hermana De este ministerio A la pastora Yesenia Le dio así ¡Pau! Porque la pastora Yesenia Lo llamó a corrección ¡Josua venga acá! Y él fue y se acercó ¡Pau! Y le tiró un muñeco en la cara Y le voló los lentes Eso es Joshua Su hijo del pastor ¿Oigan este testimonio? Para la gloria de Dios Lo dijo Y el hijo mío De cuatro años Le dio un pastor Con la mano así Como venía ¡Pau! Sí Y la pastora me llama En la mañana Un reporte Yo estoy esperando Júbilos Se parecía Abonizando información Te estoy llamando Para decirte que Joshua Cuando yo lo jalé No me dio No me pegó Es como un hombre Y me tiró un muñeco Y me voló los lentes Digo ¿Qué? Yo estaba Yo dije Dios mío Gracias a Dios Que yo Eso no viola Mis fundamentos La manifestación Que se den otros Y yo llamé a Joshua O María Llama a mi hijo ¡Venga acá Joshua! Y Joshua con su cara ¿Entiendes? Que parece Un ángel Bajado del cielo Y cuando Joshua Digo Joshua ¿Cómo usted agarra Y ofende Y respeta A la pastora Yesenia? Dígame Hable con ella ¿Por qué usted hizo eso? Y Joshua me dijo Fue un accidente Me dijo que fue un accidente Y lo lente Con el muñeco Que le volaste lo lente Otro accidente Él cometió dos accidentes Y lo mismo que Joshua hizo Todos nosotros Ante Dios Vamos a querer usar El mismo tigreaje ¡Juan María! ¿Y tu mujer? Un accidente ¿Y tus hijos? Otro accidente Cada uno de nosotros Va a responder Por la misión Que se le delegó Y le aseguro algo Ninguna misión Que se nos puso en la mano Fue difícil No fue nada Del otro mundo Lo que pasa es Que ninguna misión Tendrá éxito Si tu fundamento No están en Jesucristo Pero si tus fundamentos Son en Cristo Jesús Si tu dependencia Es del Espíritu Santo Verdaderamente Porque el fruto Así lo dice Entonces Tú tendrás éxito En todo lo que Emprenda Por lo tanto Todas las pasiones Las pasiones juveniles Las pasiones juveniles Son La inmadurez De tu alma Donde tú Donde tú quieres Un lío ¿Con quién estoy hablando? Son pasiones juveniles Ingreídos Ingreídos Reverdes Reverdes Ostinados Pero lo que son Vaso de honra Son aquellos de corazón limpio Que invocan al Señor De corazón limpio Que invocan al Señor Que desechan las cuestiones necias E insensatas Porque saben que esas cosas Engendran contiendas Los hijos de Dios No viven en contiendas Esa es pirijala del ser humano Que tú ves que no pueden hablar Porque tienen que Estar viendo en la quinta pata Al otro Pero no ven Que parecen un pulpo Con tantos brazos Que miran La paja del ojo ajeno Pero no ven La mía que tiene Porque los siervos del Señor No deben ser contenciosos Sino amables para con todos Actos para enseñar Sufrido Porque Mejor perdemos Callamos Mejor Dilo que te de tu gana Pero no vamos a contender Porque otro sea Vive en pasiones juveniles Hombres Que entren en contención Cállese Cállese Ame su mujer No importa que sea Loca Manta Manta Tuerta Satánica Bruja Ame su mujer No importa que sus hijos Sea tecato Brujo Delincuente Ladrón Ame sus hijos No importa No importa que su marido Borracho Loco Tuerto Tecato Ame su marido Porque nadie logra vencer el mal Si no es con el bien Que viene a través de los hijos de Dios El mal se vence con el bien Yo se lo aseguro eso La palabra lo dice Yo creo Y lo he vivido Y el mal Vence El bien Vence El mal Porque no es el bien tuyo Que va a fluir Es la autoridad del Espíritu en tu vida Cuando tú asumes El rol de un hijo Que se fundamenta En los principios De Jesucristo Pero nunca Tú vas a poder tener victoria Donde hay división Disensión Contienda Alguien tiene que ceder Una de las De la mala formación que arrastramos Es que somos entremitidos Usted sabe el trabajo que tenemos nosotros Que hacer con nuestras vidas Usted sabe Cada día desmontar ¿Eh? Desmontar y disfrutar Porque óyeme Yo no sé cuál de las demás pesas El desmontaje trae gozo Y el ver las manifestaciones de ese desmontaje Wow Te produce Una sensación que no hay explicación Pero qué bonito cuando tú Comienzas a interactuar Con esa Con ese asumir del Espíritu A la gente no le gusta esa vaina Ni que de asumir La gente ni entiende que así es eso Porque qué es eso Fácil Todo lo que la palabra viene Profética a tu vida El tú y llevando a cabo Lo que vas recibiendo Del Espíritu Que es a través de la palabra Ah pero no era que el día hablaba Dios audible No No Eso es tigeraje ¿Cuánto querían que Dios Lo llamara audiblemente? Y usted ni a mí me entiende Yo entendía a Dios hablándole Pero a mí usted no me entiende Si Dios le habló Y sí Esa vaina No Y hablándome ahí Ahora sí es verdad Estoy loco yo Porque si usted El que ve Que le está mostrando Lo que dice una palabra No se entiende Usted va a entender a Dios No tiene tu fundamento Y ya dice Yo estoy oyendo a Dios Que me está diciendo ¿Cómo? Yo cuando una gente Me dice que está oyendo a Dios Yo creo que no tiene fundamento Y yo digo ¿Qué tipo de que le está hablando Este muchacho? Porque donde no hay fundamento ¿Para qué usted está escuchando a Dios? Si no va a saber Qué va a hacer con eso ¿Eh? Le va a coger con que Hay que salvar el mundo Y tú dices Pero salva a tus hijos primero ¿No? Que está cómodo ahí No, no, no No hay tiempo para hijos ahora Hay que salvar el mundo O hay que salvar Hermanos Salvemos primero Salvemos a la esposa Los hijos Vamos a por parte ¡No! Usted no puede estar salvando a nadie Antes de usted Salvarse a usted primero Un cojo No puede sanar un cojo Un ciego No puede darle vista a un ciego Un enfermo No puede sanar otro enfermo Una gente vacía Desdichada Que todavía no sabe lo que es gozo No sabe lo que es paz Y no sabe lo que es fe Y la fe es un asumir de la palabra Una constante La fe no es un tigeraje Yo tengo una fe No, eso es tigeraje Fe es asumir la palabra Porque a Dios no se cree A Dios se asume Número uno Fuimos hechos para bendición Número dos Somos modelos a seguir Y número tres La misión Se cumple al pie de la letra Hemos concluido Señores Dejen su teléfono Que yo Lo llamo Gracias